Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a Atrapado en el Retro Y bueno, no sé cómo empezar este vídeo La verdad es que... A ver, primero Saludos a Han SoloSolo Que es el responsable de que hoy tengamos Este juego A ver, que él me lo aconsejó Diciéndome que es la caña, que es divertido, que tal No le voy a decir que no Pero yo no lo conocía O sea, yo este juego, pues Me dije, va, vamos a verlo Si me lo recomienda un seguidor y me dice que es divertido Pues voy a verlo Y viene, la verdad es que sí Tiene su tono simpático Tiene un tono así en plan cómico Gráficamente, bueno, pues vamos a ver Bueno, ya lo estáis viendo Está entre Pinto y Valdemar Yo, para mí, que Taz ha hecho cosas Bueno, está más o menos en su línea Tampoco es que digamos que La joya sagrada de Taz Era el Toki Y, vamos, está muy bien gráficamente Aunque, bueno, no es Bueno, para el año en que estaba Me estoy metiendo en un jardín Que no me tenía que haber metido Está muy bien gráficamente el Toki Yo creo que mejor incluso que este Pero a lo que vamos Que me viene muy bien este juego Porque ya de enlazo dos temáticas Voy terminando ya con la temática del Oeste Que se me acaban los juegos del Oeste Aunque este tío, este personaje aquí Más parece un Rambo Lo que pasa es que se mueve tan rápido Que no da casi tiempo a verlo Pero míralo, con la cinta roja en el pelo Y la melena larga morena Eso parece Parece Silvester Stallone Y, bueno, es bastante western Aunque dispara mucho, ¿no? Sí, este es un vaquero De western de toda la vida Están los indios Está... Y, bueno, lo he jugado un poco Antes de empezar a grabar Y lo que se me hace Es un poco repetitivo, ¿no? Entonces vamos a empezar a jugarlo Y ya me dejo de charrete De tontería Y, bueno, decía que me viene bien Porque quiero completar Los juegos de Taz Hacer una serie de vídeos Sobre los juegos de Taz Y al mismo tiempo, pues Oye, pues este es western Que es lo que estoy subiendo, ¿no? Todo lo que encuentre Y recuerde yo que sea del western Pues para allá que vamos Bueno, aquí tenemos Empezamos a coger ítems Las primeras pantallas Pues nos dan bastante vida Hace falta que hable yo Para que suba el pan En cuanto digo que me dan bastante vida Me matan de una vida Bueno, pues hemos cogido el doble El doble disparo ese Con las dos estrellas Estamos matando enemigos aquí Pues en el salón Salen de las puertas Esas típicas del salón Pues salen ahí Los enemigos Nos cargamos Está bien porque te cargas Todo el decorado también Te cargas las ventanas En fin A ver, tenemos un botón De disparo Y un botón de bombas No hay que escatimar Ahí está El indio El botón de bombas Este que Está muy bien Aquí abajo tenemos El contador Que me dice Que quedan tres En la esquinita Veis un barril con un tres Y es muy práctico Porque si te ves en un momento de peligro Como ha sido lo que ha sucedido ahora Pues le pelas Y te salvas de la bala Bueno, la primera pantalla es puro trámite Aquí empiezan las cosas ya A ponerse un poquito más complicadas No demasiado tampoco Otra vez los indios Esta vez nuevos personajes El barrilito ese de ahí Pues es para tener uno más Las balas No hay muchos Muchos ítems Eso sí En el aspecto sonoro Es un poco desastre Porque Las músicas están bastante bien Pero como Estás todo el rato Disparando Y las balas Tienen un sonido muy fuerte Pues no te No te dejan apreciar la música Eso Me molesta bastante Un oso rosa Todos sabemos que En los bosques del oeste Pues hay Hay osos rosas Quien no ha visto una película En la que haya salido Un oso rosa Vamos De toda la vida Tengo ya cinco Escudos de estos Cinco Salvamentos El toro loco Ahí estamos Bien salvado Ahí Es muy bueno Es muy práctica Es de las bombas Más efectivas Incluso Te da ahí Unos segundos de inmunidad Esto sí que es práctico Realmente Los momentos más graciosos Del juego Están en los jefes intermedios Y finales Porque luego el juego Pues hombre Pues No voy a decir que es la caña Como decía ahí el amigo A lo mejor tiene un buen recuerdo Porque Todo esto es muy subjetivo Depende del lugar Donde jugaste al juego Los amigos con los que jugabas En el sitio Lo que Todo lo que rodea a la máquina O sea No es La época de los recreativos No eran solo los juegos En sí Todos lo sabemos Era Pues de dónde veníamos Y a dónde íbamos Y con quiénes íbamos Y la máquina A la que jugábamos Pues era un elemento más De Del ambiente Que rodeaba Al momento del juego ¿No? Aquí Aquí Por cicatero Y no gastar bomba Pues me han matado Que es que Es muy típico Bueno No me quedan vidas ¡Ay mira! Una vidas extra Inútil Inútil Por ahorrar Me va a tocar meter un crédito más Voy a darle caña A ver Creo que voy a ir A base de continuos A terminarme el juego Porque no sé Si será muy largo O no La verdad es que No he investigado Nada sobre él Y bueno Como los coches finales Pues tienen su gracia Pues vamos a ver los codos Y voy a hacer el gameplay Hasta el final A ver que Además las pantallas No son muy largas Aquí tenemos Al indio navajo Moicano Sioux Cherokee O lo que sea Haciendo la danza del fuego Ah vaya Ahora Me he confiado Me he confiado No creí que llegaría Hasta el final Con sus llamaradas Este debe ser Primo de Carnot Por el tema De que escupe fuego Tiene su gracia ¿No? O sea Ahí está El mexicano borracho No sé Qué pensarán Los mexicanos De ser retratados De esa manera Pero bueno Es un videojuego Al fin y al cabo No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo A usar el escudo Aquí se ve que las cosas Ya se están poniendo Finas filipinas Aquí estamos El barrilito A ver si esta vez No soy tan cicatero Y no me arriesgo tanto Porque aquí Tenemos Lo que viene a ser Siendo Los escenarios Del oeste Esto Aquí tenemos Al abuelo Barbudo Esto debe ser El buscador de oro Del río Ya sabemos todos Que Que estaba de moda En aquellos años Pues ir al río A buscar oro Con Ahí con la gaveta ¿No? Con el filtro ese Buscando oro Entre la arena Jotre Me están poniendo Aquí Los mexicanos Me están poniendo Las cosas chungas Ah ya no me quedaban De escudo Hala ahí Con la super metralleta Y el trabuco Salen más indios Con las flechas Voy a coger el arma Venga Fuera Fuera ahí Más Más mexicanos Ahí con el sombrero ¿Qué pasa Cuate? Hay que Me ha matado El gringo Es que Hay una cosa Los barriles No te los regeneran Cuando Te matan Una vida Si te mataban ¿Por qué? Porque no No podías defender ¿Este qué es? Que va con el pelotazo Ahí Se está poniendo Colorado Un poco torpe Es Hay que decir Que los jefes De film De fase No traen dificultad Y mira que no estoy Entrenado en este juego Que no es que digas No Es que te conoces El juego No Que va Es que Mira Que inútil Si es que Solo Hay que mantenerse Apartado de él Y tener un poquito De paciencia Y te lo cargas Otra vez El oso rosa Si es que De verdad ¿De dónde se han sacado eso? Que me ha matado Un rey que me ha matado Creo que es el tercer crédito Ya Bueno Hay un tío aquí Del bebedero De caballos No sé Ni siquiera cabe ahí Pero bueno Es un videojuego ¿Vale? No hay que darle Más vueltas Al tema Todos sabemos Que rompiendo Una cabina De teléfono No te vas a encontrar Un pollo A la barbacoa O sea Es que Los videojuegos Son así Tienen Tienen Se toman Sus licencias ¿No? De inventarse Cualquier cosa absurda Ahí está el cohete Como En esta época No creo que Los cohetes Persiguieran Ahí A A la víctima A la que se quería Eliminar Ahí está Eh bueno Oye Mira Aquí ya Un cementerio Estamos en un cementerio Muy curioso Ghost Town City Hall Ah El 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 Ayuntamiento De la ciudad fantasma Muy curioso Esto ya ¿Y ahora aquí qué? Dejo la música Un poco Ya sé Que tengo el volumen Muy bajo Lo sé Lo puse bajo Porque Porque es que Es un mareo Con los disparos Bueno Pues dejé la música Porque es así Bastante Siniestra Y le pega Y le pega mucho Al Al escenario En el que estamos Bueno El El fantasma rosa Este Que se ha sacado Ahí un poco Copiado Del Slimer De los Fantasmas Está dando Problemas Esta vez Este jefe Me complica la vida ¿Dónde está? Ahí Se ha puesto a brillar El cuadro ¿Lo habéis visto? Se ha puesto Vieja La vieja La vieja Con el gallo Con el gallato Ahí Está complicado No te puedes Poner ahí abajo Porque te disparan Ahí los leones Fantasmagóricos Pero es que Bueno Ahí A ver Ahora Bueno Cuarta fase Ahí está el indio Con el hacha Desenterró El hacha De guerra La S Que debe ser Speed Y no hablamos De drogas Sino De velocidad Sí Ahora Camino más rápido Cuando cojo la S Pues eso Aquí ya Se ponen las cosas Complicadas Pero bueno Es Un poco repetitivo No hay mucha Variedad De enemigos Sí de escenarios Eso sí que se agradece Hay un esqueleto De alguien que murió Bueno A tirarme una bomba aquí Me gusta Me gusta El arma defensiva Ese Del barril Explosivo Me gusta Es una buena Es un buen arma Ahí los cerdos Lo que pasa Es que no es muy bueno Para disparar O sea Para apuntar a los enemigos Es un poco caótico También Todo es un poco caótico Todo va un poco así Atropellado Y rápido Hay veces que no sabes Ni dónde estás Mira Dejo pasar El arma A veces que no sabes Si te van a dar o no Ahí Los cohetitos esos Esto que Parece un Mirboss Otra vez un Este no me lo he cargado Antes Ahora Tira bombas Si Mientras tenga Los barriles De protección Estos Oh bueno Le queda bastante energía Me estoy salvando Porque tengo El escudo este Pero Mira cuánta energía Tiene El mamoncete Y cuando Tira ahí Las hartas De disparos Hay hueco Hay hueco Pensaba que no Pero sí que hay hueco Joder tío Le queda bastante energía Bueno Aprovechando la Ostras Pero Cuánta energía Tiene este Joder Que aguante Tiene Hay que tener paciencia Ah bueno Me confié Me confié Tenía que haberme apartado Ahora ya no me pilla más Ya está bien Vámonos Es que quiero Cabármelo rápido Pero Esto es cuestión De paciencia Que la energía Le aguanta Una barbaridad Bueno No entendí Cómo estaba La barra de energía Sí corre Corre Tira por ahí Que todavía No hemos acabado Ya los jefes Ya se las empiezan A traer En realidad La S Casi que no debía Ni cogerla Porque Me acelera Al protagonista Demasiado Cinco barriles De protección De estos Pero si te estoy Disparando Tío Como es que Nada Se ve que hasta que no salta No saca el cohete No muere Es invencible Eso Eso es jugar sucio Eso es jugar sucio El cohetito El cohetito Está haciendo la vida imposible En el otro Abuelo Poneros a buscar oro Y dejarlo en paz No va con vosotros La historia Este Para mí Que es un juego Que Si un día Una tarde Ibas al recreativo Con todo el dinero Que hiciera falta Para pasarte la máquina Y no jugar más Bueno Es que no Juega más Salvando ahí Los enemigos finales Estos tan curiosos Que me trae El juego es un poco Pesadete Fotre Este Este Aquí tenemos Al Alberto Chicote De turno Vaya tela Vaya tela Encima hace unas sopas Que no se las come nadie O sea Ha preferido Dedicarse a la delincuencia ¿No? No hay ni argumento En este juego Tampoco O sea Te lo tienes que inventar ¿Cuál es el argumento? Pues no sé Estás ahí en el En el En el oeste Y Con el vaquero Del sombrero azul Y el Rambo de turno Pues te tienes que cargar A toda la gente Que te encuentres Y ya está Y no necesita más Fíjate Ahí las cacerolas Otra vez Es que no entiendo El funcionamiento De la barra de energía Me parece ya Que esta es la última barra Que le queda Bueno Pues vale Casi me pega ahí Con Con la Hoya express O lo que sea La paella No sé qué es lo que me tira Pero es un poco pesado Ya eh Claro Aquí ha llegado A este nivel Yo creo que nadie En su sano juicio Se dedicaría A meter más dinero En la máquina Porque dices Es que es un poco pesado O sea Y ahora qué Quinta fase Están bien las presentaciones De la fase Lo que pasa es que tampoco Da mucho Vaya esto Que es un boss run O algo así Empieza la fase Con un Con un jefe Que Que se cree Donkey Kong Lanzando barriles Ah Chabel le ha caído En la cabeza Toma Bueno Dificultad no tiene Pero Hay que echarle paciencia No parece que haya Nada Que Por el tiempo Que por tardar mucho Me vaya a matar A no ser que me muera El aburrimiento Más partidas Nada Es que No me estoy apatando Me parece que Claro Si no Es un poco traidor Cete Ahí sí Ahí Ah Claro Se mueve así Y mientras Tenga ahí Las reservas Estas Vale Todavía Me escaparé Pero llega un momento En que Tienes que estar Moviéndote En constante Movimiento Para que no te de El barrilazo Bueno Es cuestión De De Jugar un poco Y se le pilla El planquillo Bueno Muy gracioso No me aparto Por si acaso Me atropella Bueno Empieza la pantalla Quinta Con un jefe No he podido Coger el barril ¿Qué es esto? Buah Bueno ¿Cómo pasó por ahí? A continuar Ya que nos hemos puesto Y ya que vamos por aquí Llegaremos hasta el final Uff Como se está poniendo Es que En la perspectiva esta Engaña bastante Con Con las paredes Y Las puertas Y Toda la pesca No sabes bien Por donde sales O por donde no sales Por donde te vienen los disparos Que parece que atraviesan las puertas Y eso no está bien Voy a coger barriles Que supongo que Si dan tantos Por aquí Es que Los voy a necesitar Y no voy a escatimar En gastar barriles Ahí Sí Ahora solo me queda uno Vamos en la leche Está todo Todo destrozado Que poco cuidan las cosas Esto parece Yo que sí Parece un barrio marginal Ya está Ahora otra vez al bosque ¿Dónde estoy? Ah Estamos por aquí Eh Es que es verdad No me acordaba Me he gastado todos los barriles Y Y mueres y no te dan barriles Esto Esto está mal Esto está mal Mira ahí me ha dado el hacha Y no me ha matado Otra vez el oso rosa ¿Y ahora qué? Uy 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 El enterrador Y los fantasmas Me ha hecho la cruz de fuego Está complicado esto ya Esto está complicado Qué técnica Qué técnica que tiene ahí Toma Ahí Me encima los fantasmas Que salen de las tumbas Fuego 3 Me tiene negro Me tiene negro La verdad que sí Le han echado imaginación A los A los jefes De fase Pero Este me está Me está haciendo sudar La gota gorda Otra vez Qué manía con darle a la bomba Y no me quedan La costumbre Ay la cruz de fuego Me ha dado el palazo Vaya tela No creo que nadie Se pasara Este juego Con 5 duros Ni siquiera A ver ganas Las únicas ganas Que hay Es por ver el final Del juego Y ver las fases Y ver los enemigos Finales Y tal Pero digamos Que Complicado es Complicado es También ten en cuenta Que Ahora no es como antes Yo me pongo aquí a jugar Sé que no tengo problemas De dinero Porque las partidas son gratis Y Aunque el juego Está Ni bien ni mal Se hace largo Será que Nos volvemos mayores Y no es lo mismo Tener 47 años Que tener 15 años Y con 15 años Pues Verías la máquina Nueva de turno Y querías verla Hasta el final Y Ya Si dices Bueno pues He hecho una partida Que eran 5 duros Entonces Y trato de llegar Al final Y aguantar La máquina Lo más tiempo que pueda Pero es que la verdad A lo mejor Si en el creativo de turno Pues había máquinas mejores Pues esta Te la saltabas Yo esta Ya os digo Que nunca la vi Y siendo el año Que es Este juego Seguro que había Otras más interesantes A las que jugar Y no digo Que sea mala máquina No digo Que sea un mal juego Pero Entre que es un poco pesada Y que es difícil Es el típico juego Que Una vez que has visto el final No lo juegas más No es como juegos Como el Sinobio O el Rastan Saga Que son De los favoritos De todo el mundo O el propio Toki Que Aunque Te lo hubieras pasado A ver Yo el Sinobio Me lo he pasado Docenas Y trecenas Y cuatrocetas De veces Por decir algo Pero Me lo pasaba Y volvía a jugar Y era un juego jugable Siempre tenía La dificultad justa Fíjate tú Esto ya Ha llegado A un punto En que no tiene Ningún sentido No sabes Que tiene que ver esto Con el lejano oeste Las dos manos estas Aunque bueno Toki El Toki por ejemplo También de Taz También te sacaban Algunos personajes Que dices Bueno La propia trama del juego Un brujo Que Que le tiene envidia Al protagonista Y lo convierte en mono Y Salen así Cosas raras Y enemigos De fase Monstruosos De brujería Y cosas así Ya Mira Ya no Ni me estoy molestando En En jugar bien Simplemente Me estoy molestando Simplemente Quiero acabar Ahí está ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tío No me jodas Que después de todo este rato Se me ha quedado Han desaparecido Ha desaparecido el jefe Y esto no avanza Claro Ahí está la barra de energía Encima está bugueado ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Pues nada Jefe Jefe La máquina La máquina se ha estropeado Míralo Míralo Se ha estropeado Está la partida en marcha Está normal Y no tengo enemigos Y no avanza el juego Jefe Nada Pues nada Me pediré Me pediré al jefe Que me devuelva Claro Y con todo el dinero Que le he echado Para ver ahora El final del juego Y me quedo a medias ¿Quién me devuelve El dinero que he echado? Yo quiero ver el final ¿Qué me vas a dar? ¿Cinco duros? Tío Pues nada Imagínate que te pasa esto En el recreativo ¿Qué haces? ¿Verdad? Pues no jugar nunca más Esta máquina Eso es lo que haces ¡Hala! Pues nada Inesperadamente E inexplicablemente Hasta aquí el vídeo De 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 la mierda De este juego Mira Le voy a llamar Mierda a juego Ya me he mosqueado Ahora me he quedado Todo este rato Sin ver el final Pues nada Lo siento mucho Gracias a Echarle la culpa Los agradecimientos A Taz Corporation Por Hacer un juego Bugueado Oye que a lo mejor Es cosa de la emulación Pero no suele pasar Yo llevo jugando A emulación Desde Antes del año 2000 Y Cosas así Me he encontrado bocas Nada Lo dicho Un saludo Un abrazo Y hasta el próximo vídeo Bye Bye Chao Chao Chao